Cómo me gustan las rusas, de verdad, muy bonito. Cómo no, por supuesto. Y ahora, nuestro reportero intrépido, Alain, se fue a conocer los diferentes nidos de amor, en donde se va a echar pasión, vamos a decir, este 14 de febrero. O sea, vamos a donde la gente va a bendecir su amor. Exacto, va a esparcir sus bendiciones. Ay, qué bonito. Vamos a ver este recorrido a los mejores moteles de la ciudad con Alain, que parece ser que le dieron descuento, lo conocen en todos. Ay, lista para tomar nota. Amigos, ¿de qué importa? El día de mañana se festeja el amor. Y si de mil planes que tienen no saben qué escoger, no se preocupen, porque vamos a ir a recorrer los mejores hoteles de la Ciudad de México para que lleven a su pareja. Vamos. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenidos. Oye, ¿ya estamos listos para dar el rol? Le estamos ayudando a la gente, porque ve que la puede pasar bien ahora que es 14 de febrero, mañana. Pues están en el lugar ideal. Entonces, vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Vamos, vamos a ver varias habitaciones. Vénganse. Venimos a la Junior Suite. Esta es la habitación estándar que tenemos en el hotel. Cuenta con jacuzzi, con vapor. Tiene todas las comunidades para pasar un 14 de febrero increíble en compañía de tu pareja o de quien tú quieras. Y para los que piensan que esta es una bonita cama de masajes, pues no, es el estelar potro del amor. Y si no lo saben usar, no se preocupen, porque aquí cuentan con el instructivo. No, pues sí hay que ser muy flexi. Nunca han dejado olvidado nada. Alguna vez hemos encontrado hornos de microondas. Sabemos bien cuál fue la función. Y también, pues, este aparatito. Y digo, a uno que otro cliente se le ha de olvidar que tiene esposa o marido, ¿no? Entonces, espero que no. ¡Oh! Les presento el fajódromo. Cada quien se imaginará lo que puede hacer aquí. Y si no, también contamos con su bonito instructivo para que lo logren hacer bien. Y ahora estamos aquí con Pedro, que es gerente general. ¿Dicen que el día de la secretaria se llenan los hoteles? ¿Es verdad o es un mito? No, sí, muy, muy cierto. Muy, muy cierto que el día de la secretaria, pues, esto está a reventar. Oye, y hay otro día, ¿no? El 9 de mayo, antes del día de la madre, pues, se llena. Igual, se llena el día 9. Y el día 10, pues, obviamente, pues, las personas se la pasan con la familia. O sea, el 9 de mayo les vienen a dar su buen regalo, ¿no? Sí, claro. Y esto sí es el paraíso de la diversión. Y no solamente alberca, hasta su tobogán. Y ya después de la alberquita, pues, aquí tienen sus dos camas por si quieren venir a descansar. Entre otras cosas. Y ya después, pues, aquí está la telecita, la prenden. ¡Sí, sí! Caray, caray. Tienen aquí su cuartito rojo, el potro del amor. Oh, sí, ahí tienen que echar a volar su imaginación. Listo, amigos, no me digan que no se les antojó. Vénganse con su pareja, puede ser una hora, seis horas, tres minutos. El punto es pasar la bomba. ¡Feliz Día del Amor! ¡Adiós! ¿Sabes cuál es mi motel favorito? Mi motel favorito siempre fue el Rapid Inn. ¡Ah, qué bonito! Tres minutos y salvos más. Ni cuenta te vas a dar, pero bueno, no importa.